Nuestro departamento será el epicentro de la primera feria turística departamental Caldas es Natural, una feria que tendrá como propósito vender nuestro departamento como destino turístico de alto valor a nivel nacional e internacional. Esta feria contará con varias estrategias. La primera de ellas será en unos viajes comerciales en donde llevaremos alrededor de 25 empresarios a las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, donde estarán haciendo negocios con agencias de viaje mayoristas vendiendo cada uno de esos productos que han desarrollado en el departamento. La segunda estrategia será las ruedas de negocio que se desarrollarán aquí en nuestro departamento a través de unos viajes de familiarización en donde llevaremos estas mismas agencias de viajes a recorrer las seis subregiones de Caldas. Y finalmente tendremos la gran feria turística en la Plaza de Bolívar donde estarán más de 100 operadores turísticos entre hoteles, operadores turísticos, agencias de viajes de nuestro departamento ofreciendo cada uno de esos productos turísticos y tendremos la participación de todos los empresarios de Caldas también con invitados nacionales e internacionales. Esta será una gran apuesta que como gobernaciones de Caldas estamos haciendo por el turismo como una de esas banderas de este gobierno.